Hola, hola amigos, ¿qué tal? Este es el video 11 de la serie que estoy haciendo de maratón de Año Nuevo con temas para cerrar ciclos y comenzar bien el ciclo nuevo de manera aterrizada y práctica, real, que sí te haga funcionar. En este video voy a hablar sobre la energía que hay en Año Nuevo y cómo apalancarte de ella. Bueno, si has seguido en orden los videos anteriores, te vas a dar cuenta que muchas veces hablé de la energía de este día y muchas veces un poco desde la parte, porque todo tiene su lado bueno y su lado malo, muchas veces lo hablé como criticando un poco como que la gente se sugestiona mucho y que hace rituales, etcétera, en vez de tomar las riendas de su destino haciendo primero un balance y después planes definidos y después tomar acciones porque el camino ha sido ese siempre, la verdad, no hay ni una novedad ahí pero también tiene un lado bueno esta energía que hay hoy, hoy yo, como les dije, he dormido una hora cincuenta en dos días anoche estuve tarde y noche grabando, toda la noche editando, toda la madrugada y toda la mañana editando para el video más largo que lo subí al mediodía, ahí dormí una hora cincuenta, qué sé yo, y ahora he estado grabando diez videos y lo estoy haciendo apurado. ¿Por qué? porque los quiero subir hoy, ojalá antes de las doce ¿por qué? porque a mí no me conviene, porque la gente... ¿qué están haciendo a las once de la noche? a las once veinte ya de la noche en año nuevo la gente está comiendo con sus familias, la gente está celebrando, la gente está disfrutando no están viendo mis videos en YouTube ahora entonces yo quizá me estoy desgastando, debería haber dormido, debería haber hecho vacío en mi casa debería haber hecho quizá mis rituales, mis cuestiones, anotar cosas, no sé, mis metas, lo que sea o estar con mi familia justo ahora que lamentablemente les tuve que decir me voy a ir a esperar porque... ¿te das cuenta? le di prioridad a esto ¿por qué lo podía subir después? ¿tengo todo enero si quería? porque la noche de año nuevo hay algo muy especial la parte buena de esto es que esa energía se puede usar muy bien hay primero un ambiente general de buena onda de alegría, también de reflexión en algunos pero hay algo bueno en esto de... como que uno... es como un cambio de piel de la serpiente, una cuestión así el primero y el dos de enero seguimos siendo los mismos pero sentimos que... somos los mismos pero como con otra piel algo cambió, no sabemos qué energéticamente algo cambió algo cambió, los años son todos iguales un marzo es igual a otro marzo por lo general pero... cambio un numerito en el calendario no más pero cada año incluso cada número tiene su energía aquí me voy a poner más méstico quizás, no, no sé cada número tiene su energía así como el 31 de diciembre tiene la propia energía y hay algo muy bueno en esto de los nuevos comienzos que si tú lo haces bien si tú lo haces no desde la sugestión sino desde la introspección, planeación y acción sí que puedes tomar una decisión que cambie tu vida más que desear, tomar la decisión con todo lo que se implica porque la gente... sí quiero esto muy fácil todos decimos quiero esto pero cuando uno sabe lo que hay que hacer para lograr eso ahí ya no es tan fácil por ejemplo si me preguntan oye Felipe desearía este año 2024 que tu canal de youtube tenga 100.000 suscriptoras claro que sí pues pero tú crees que es fácil tú crees que es fácil mi canal hoy cumple... bueno mañana el primer enero cumple nueve años y voy en 1700 suscriptoras no le voy a estar la culpa a nadie fui muy intermitente subía pocos videos poca frecuencia qué sé yo no hice el trabajo duro y yo lo entiendo está muy bien hay gente que de repente en un año tiene 100.000 suscriptoras trabajan más que la cresta entonces son la excepción sí, no es lo normal pero hicieron cosas que yo no hice por ejemplo por eso es tan importante el balance hay que ser más duro para eso esta persona logró esto y tú lograste esto él hizo un trabajo que yo no hice él se sacó la cresta entonces se lo merece y uno no tiene que ser envidioso uno tiene que aplaudirle a esa persona e inspirarse incluso motivarse pero entender que eso que tú quieres depende de ti y eso te hace tomar una decisión y la decisión para que tenga peso tiene que estar respaldada en acción y yo como hice tanta introspección qué estoy haciendo hoy día estoy dando el ejemplo en esto te das cuenta la gente por lo general empieza a ponerse las pilas el primero enero la primera semana pero el 31 de diciembre están todos cansados el ánimo es celebrar por eso para mí era tan importante hacerlo hoy con la energía de hoy porque si lo hago en enero los primeros días igual soy uno más el primero enero todos se meten al gimnasio es cuando hay más matrícula en el gimnasio todos están con la energía de empezar cosas nuevas pero si tú lo decidiste en el momento antes en el momento previo digamos con la introspección es una decisión muy meditada muy bien pensada muy consciente eso es una decisión súper consciente y lo estoy respaldando en acción por eso lo quiero subir hoy así que amigo mío si ves esto en la noche mejor porque te digo de verdad que hay algo en la noche que mañana no hay yo lo noto esto no te lo puedo explicar no te lo puedo explicar pero yo siempre el 31 noto que hay algo y dejo de sentir ese algo como a las 5 de la mañana y al día siguiente claro también te ponen más las pilas y todo lo que están pero no es lo mismo el 1 de enero no es lo mismo te das cuenta que oh amanece y el día igual que el anterior pero en esta noche si que hay algo especial entonces eso eso haz lo que te estoy proponiendo en estos mensajes perdón en estos videos y logra tu objetivo logra tu objetivo aprovecha esta energía hazlo ahora este video te va a servir hazlo ahora me estoy refiriendo cuando veis el video si lo veis el 2 de septiembre hazlo ahora pero si tienes la suerte de estar viéndolo justo en la noche de año nuevo con mayor razón hazlo ahora hazlo ahora la energía de mucha gente está en lo mismo nuevos comienzos vuelito ven hacer cosas con vuelo apaláncate esa energía amigos porque si bien yo te voy a parecer muy mental no me suena ajeno en los temas de la energía nos vemos en el siguiente video ya jaja jajajaja ¡Gracias!